Hola gente que ve mis raros videos de youtube El día de hoy estamos en nuestro cuarto día de cuarentena en video Séptimo día de cuarentena en casa Y a falta de lentes me puse de labial Hoy no sabía que grabarles Así que les voy a grabar creo que lo que les iba a grabar ayer Que era un ¿Qué prefieres? Espero que les guste También quiero darles una noticia Voy a, espero terminarlo rápido Voy a editar el trailer del canal Así que veamos si podemos conseguir el trailer del canal Y el último video que grabé Vamos a ver si lo saco para mañana El trailer del canal Vamos a ver cuánto tiempo lo saco Pero si el último video que les grabé Que fue el de Isla Grande Que ustedes pudieron ver las fotos en mi Instagram Los que me siguen en Instagram Bueno Ahora lo voy a postear Espero que les vaya a gustar Todavía no he grabado la parte que es en casa Pero si ya tengo mucho grabado de Isla Grande Espero que les guste Y empecemos con el video Un ¿Qué prefieres? Este lo saqué de una aplicación en Android Entonces ahora le voy a dar en jugar Y empezamos ¿Qué prefieres? Poder hablar con los animales O tener visión de rayos X Si yo me pongo a hablar con los animales Me va a dar un faracho porque Aunque no sé No, yo creo que la visión de rayos X Va a ser más útil en mi vida Profesional Porque si tengo visión de rayos X Puedo cobrar por hacer rayos X Así que visión de rayos X Aunque puede que sea una tortura Aunque si tengo Si puedo hablar con los animales Puedo ser veterinaria Así tipo super top Y no va a ser tan tortura Que ver siempre rayos X Pero es mejor hablar con los animales Entonces Ah mira Y da resultados y todo Entonces ¿Qué prefieres? ¿Ser un metro de estatura más alto? ¿O ser medio metro más bajo? Tengo muy buena estatura Aunque si soy medio metro más baja Mido 1,6,8 Así que Uy Así que si soy medio metro más baja Sería 1,18 Pero si soy un metro más alta Sería 2,6,8 Yo creo que mejor medio metro más baja Sería más normal Al 68% A bala mi voto ¿Qué prefieres? ¿Tener un brazo biónico? ¿O tener una pierna biónica? Yo creo que sería más útil el brazo ¿Saben por qué? Me imagino un brazo biónico Que le puedo poner checheras tecnológicas Y le puedo poner como herramientas Como que se escondan y salgan y así Tipo Bien cool Yo creo que me voy con el brazo biónico ¿Ya? 50-50 ¿Qué prefieres? ¿Controlar el agua o controlar el fuego? ¿Por qué? No entiendo por qué dice Controlar el agua Y poder controlar el fuego ¿Qué prefiero? Si controlo el agua En construcción Sería bueno Porque ahí solo el agua Para que puedan hacer soldaduras Y todo ese tipo de cosas Más si controla el fuego Lo podré aplicar en más cosas Si controla el fuego Voy a la casa de mi ex ¿Qué psicópata? Me voy con el fuego Vamos a prenderle su casa 55% Entonces ¿Qué prefieres? ¿Tener aliento que huela a caño O que tus pies huelan mal? Bien Aliento con olor a caño Yo creo que los pies Se pueden camuflajar un poquito más Voy a preferir los pies Porque es una persona Con mala aliento Da mucho asco Así que me voy con los pies Ah, 51% Y piensa igual que yo ¿Qué prefieres? ¿Puedes retroceder el tiempo Para arreglar tus errores O no cometer errores nunca? Ninguna de las dos ¿Me puedo quedar aquí? No, porque es que al final Los errores son parte de la vida Y si no cometes errores No aprendes ¿Y retroceder el tiempo Para arreglar mis errores? Pues Ustedes han visto Todas las películas Que involucran viajes En el tiempo Y que crean paradojas Y no me quiero Cagar en el espacio-tiempo Yo creo que es mejor No cometer errores Mister Perfección No, Miss Perfección Aquí Vean La señorita perfecta Entonces ¿Qué prefieres? ¿Siempre hacer el bien O siempre hacer el mal? Adivinen que voy a elegir Soy un ser maligno Vamos a hacer el mal El 38% Ahí vemos menos gente mala En el mundo ¿Qué prefieres? ¿Vivir una vida de mil años O vivir cien vidas De cien No, vivir diez vidas De cien años Yo no soy partidaria De vivir muchos años Es más Yo siento que Que nosotros vivimos Demasiados años Así que Yo creo que Me voy con diez vidas De cien años Aunque cien años Son muchos Pero No vamos con diez vidas De cien años ¿Qué prefieres? ¿Vivir con diez años Durante toda tu vida O vivir Con sesenta años Durante toda tu vida Puedo ser O una sugar baby O una sugar mommy Yo creo que me voy Con sugar baby Porque Porque Si ya tengo Veinte años Pero me veo como de diez Puedo hacer las pendejadas Que uno hace Cuando tiene diez años Y cobrar el dinero Y cobrar el dinero Que cobras Cuando tienes veinte Y como tienes diez años La gente te va a ver como Ay cosita Así que Me voy con la de diez años Entonces ¿Qué prefieres? ¿Ser un vampiro O ser un mago? ¿Chupar sangre? ¿O Hacer magia? ¿Económicamente ¿Qué me conviene más? Los vampiros Siempre son Personas adineradas Sexys Aunque yo soy negra Así que me voy a ver Que Pálida Más blanquita Los magos Siempre son pobres Creo que Voy a ser un vampiro Porque Puedo dormir todo el día Voy a ser rica Aunque voy a vivir mil años Pero eso me Voy a ser rica Y Pues Voy a tener a Edward Cullen De mi lado Vamos a ser un vampiro Pues Entonces ¿Qué prefieres? ¿Vivir molesto Por el resto de tu vida? ¿O Reírte por cualquier cosa? Ya me río Por cualquier cosa Yo me río Por cualquier pendejada Así que yo creo que No vamos a seguir riendo Por cualquier pendejada Porque Vivi cabría Como que no Entonces ¿Qué prefieres? ¿Tener visión de rayos X O super olfato? Mira Yo no tengo super olfato Pero mi olfato es bastante bueno Y a veces Agradecería que no fuera tan bueno Entonces Me voy con los rayos X Esta vez Porque creo que sería menos tortuoso Que poder oler muy bien A la gente Hay gente que Merece Que uno agarre un perfume Y se lo vacía encima Así como que Coge pendejo De verdad ¿Qué prefieres? A la puta Tener un chofer Que te lleve a todas partes O tener un chef Que te cocine lo que quieras Bueno mijito A mí me gusta comer Y a mí me compran con comida Así que ¿Qué crees? ¿Qué voy a escoger? Yo quiero el chef Yo quiero comer ¿Tú te imaginas Tener un chef Que te cocine camarones Todos los días? Que rico Que te haga Es que una super pizza Así como Ay que rico Voy a rodar ¿Qué prefieres? Saber la fecha exacta En la que van a morir Tus seres queridos O Dar la vida Para salvar A cualquiera de ellos Yo No lo sé Rick Esto parece una trampa ¿Qué prefieren ustedes? Yo voy a saltar Esta pregunta Se las voy a dejar a ustedes ¿Qué prefieres? ¿Ser inmortal pero infeliz? ¿Vivir solo 30? Hasta los 30 Para ser feliz Vivir solo hasta los 30 Yo quiero vivir solo Hasta los 30 No es mentira Pero si Voy a vivir hasta los 30 Feliz Un desmadre de vida ¿Qué prefieres? Tener que respirar Por la boca Toda la vida O vivir sin dientes Yo creo que mejor Respiro por la boca Eso de vivir sin dientes Está como que bien foco Que asco Te ríe Y que Nada más Pura en sí Ahí Qué porquería Hay un mono Bueno Un stand up De Ibrahim Salem Que habla de eso El man El man habla Con una colombiana Bueno Con una mexicana Y habla sobre los dientes Deberían verlo Entonces ¿Qué prefieres? Tener el poder De quitar el hambre En el mundo A cambio De vivir sin celular O No poder comer Tu comida favorita Nunca más El hambre en el mundo Por favor Es más que obvio A mí tú me quitas la pizza Y te asesino ¿Qué prefieres? ¿Comer chocolate con sabor a popó O popó con sabor a chocolate? Yo creo que esta es la pregunta más hecha Qué asco Ambas Iu Yo creo que esta no la puedo Yo tengo un problema con la popó Yo creo que esta no la puedo responder Y no la voy a responder No sé Aquí acaba el video Porque no voy a responder esto Ni siquiera en el celular Me da asco Responderlo Así que Aquí acabo el video Espero que les guste Respóndanme ustedes La pregunta del popó Y la otra pregunta que les dije Los quiero un mundo Suscríbanse a mi canal Que Miren Ya les he subido tres videos Y no les he hecho spam ¿Vieron? Así los quiero yo Así los quiere mi vaca Así los queremos todos Pero hoy Habrá spam Así que Recuerden suscribirse al canal Darle like Y compartirlo con todos sus amigos Estoy haciendo esto Por vosotros Así que Por favor Compártanlo Recuerden No salgan de casa Lávense las manos Mucho Por favor Un beso Bye Y nos vemos mañana Au Y nos vemos mañana υ меш D C D D D D Gracias por ver el video.